Se siente ya cierto clima primaveral y las temperaturas suben y con estas temperaturas por encima de 15 grados centígrados es el momento de retomar los riegos en aquellas suculentas que estaban llevando a cabo un reposo invernal, como es el caso de muchos cactus. Recordemos que el reposo invernal es un periodo de dos o tres meses en los que mantendremos a los cactus con el sustrato seco y en un lugar fresco. Si tocamos por ejemplo a esta sulcorrebutia podemos ver que está blandita, es normal ya que ha perdido algo de turgencia al consumir agua de sus reservas y no poder reponerla. Después de permanecer por dos meses seco el sustrato se habrá contraído y si regamos por encima será más complicado mojarlo todo ya que el agua se colará por las grietas y los macroporos que se habrán formado. Así que para evitar gastar más agua de la cuinta voy a regar por inmersión, de esta manera el agua empapará lentamente el sustrato. Para ello estoy colocando estas macetas sobre una bandeja de semilleros que inundaré. Yo ya le tengo tomada la medida y agregando un par de centímetros de agua las macetas se humedecerán por completo y no quedará agua en la bandeja. Como esto depende del sustrato de la maceta y de la bandeja te recomiendo que vayas añadiendo agua poco a poco conforme sea absorbida y así compruebes qué cantidad de agua necesitas en tu caso. Podemos ver cuando se han humedecido por completo por el color de la grava o de la superficie del sustrato o por ejemplo mediante el famoso truco del palillo. Si sale limpio estará seco y si sale manchado pues estará mojado. Estos cactus no van a recuperar su turgencia tan rápido, deberá pasar algún tiempo ya que los capilares de las raíces se han perdido durante estos meses secos y ahora debe generarlos de nuevo para poder absorber agua y nutrientes a pleno rendimiento.